En conferencia de prensa el 6 de septiembre de 1978, el comandante en jefe Fidel Castro Rus, invitó a representativos de la comunidad cubana en los Estados Unidos a participar en un diálogo directo con el gobierno cubano, con la única condición de que entre los participantes no podían asistir cabecillas de la contrarrevolución. Los vínculos establecidos con miembros de la brigada Antonio Maceo, el reconocimiento de una tendencia al acercamiento pacífico y constructivo dentro de la comunidad cubana en los Estados Unidos, la consolidación de la revolución cubana y los cambios de la política estadounidense hacia Cuba fueron los elementos que de conjunto estimularon a que la máxima dirección del país decidiera apostar por el diálogo. Yo creo que realmente se crearon las condiciones ahora para esto, esto no se pudo hacer antes, ni pensarlo, porque había una situación de hostilidad de Estados Unidos muy grande, en la época en que la CIA y el gobierno de Estados Unidos preparaban el asesinato de los dirigentes de la revolución, los sabotajes, la contrarrevolución, los desembarcos de armas, que sostenían una guerra activa contra la revolución cubana. La primera reunión entre representativos de la comunidad y el gobierno cubano se celebró en el Palacio de la Revolución los días 20 y 21 de noviembre de 1978 y en ellas estuvieron presentes 75 miembros de la comunidad cubana, entre los que se encontraban profesionales, religiosos, hombres de negocios y participantes de la invasión a Cuba por Playa Girón. La agenda incluyó tres temas, el problema de las personas que guardaban prisión por delitos contra revolucionarios, la reunificación familiar y las posibilidades de que las personas de nacionalidad u origen cubano que residían en el exterior pudieran visitar Cuba. Por el gobierno cubano participaron el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, Juan Almeida Bosque, vicepresidente del Consejo de Estado, Sergio del Valle, ministro del Interior, Osmani Cienfuegos, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, José Ramón Machado Ventura, miembro del Consejo de Estado, Jaime Crombet, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón, viceministro de Relaciones Exteriores, Aleida March, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular y René Rodríguez, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Las conversaciones se desarrollaron en un ambiente de gran libertad, seriedad y respeto mutuo, tal como hicieron contar los participantes. Se ha demostrado la generosidad del gobierno revolucionario con los presos de que han sido enemigos políticos de este gobierno. Por ejemplo, en esto ha sido un problema de mutua confianza porque aquí las personas que hemos venido al exterior, en la gran mayoría, pues tenemos una postura de oposición al gobierno revolucionario. El caso mío, por ejemplo, yo fui segundo jefe del batallón 2 de la brigada 2506. Todos los problemas planteados han sido objeto de atención por parte del gobierno y creo que, por lo tanto, nuestra misión ha sido exitosa y ahora le toca al gobierno norteamericano responder con un gesto similar. Este ha sido un gesto masivo, ha sido una solución masiva. En un momento en que se está hablando en todo el mundo de los derechos humanos, creo que esto es una respuesta en favor de los derechos humanos. Creo que ningún gobierno de Estados Unidos puede eludir esa responsabilidad y mucho menos un gobierno que hace tanta retórica con relación a los derechos humanos. ¿Cuál cree usted que sea la repercusión que va a tener en los grupos que todavía están en el exterior que se oponen a este diálogo? Bueno, primeramente los grupos que están en el exterior son grupos minúsculos que han fallecido. Esto los acaba de enterrar. Al producirse todos los resultados que hemos obtenido y el testimonio de 75 cubanos de todas partes, donde hay conglomerado de cubanos, esto los acaba de enterrar el único que puede decir en paz descanse. El gobierno de Cuba ha sido extremadamente amable con nosotros, comprensivo, nos ha atendido, ha permitido que todo el mundo se manifestara. Y lo que luce ahora, que es una burla, es que los Estados Unidos, que por tanto tiempo estuvieron alentando la inmigración y que estuvieron incitando a que las personas fueran para allá, vayan ahora a decir que no pueden ir cubanos porque hay cuotas. No. Si ellos dividieron la familia, ahora están en la obligación. Hasta ahora se decía que era que Cuba tenía la familia dividida y que Cuba era la que tenía los presos. Bueno, pues cubanos no tienen los presos ni tienen la familia dividida, tienen ellos que aceptarlo. Nuestra participación en el diálogo legitimiza a la juventud cubana que ha llegado a la posición nuestra, dentro de toda esta gente representativa de la comunidad. Por mucho tiempo nosotros hemos estado al margen por nuestra posición de la comunidad cubana en el exterior. Porque muchas veces los padres nuestros, que son los que han determinado las posiciones dominantes en la comunidad cubana, nos rechazan. Y sin embargo, en esta posición nosotros nos hemos planteado, nos hemos insertado, no solo, para nosotros no es insertarnos en el proceso revolucionario concretamente, sino nos hemos insertado dentro de la comunidad cubana en el exterior. Y eso es lo más significativo que ha tenido para nosotros este paso. Claro que esto no es, o sea, todavía este primer paso no ha concluido. Y venimos dentro de 18 días, creo que es el plazo próximo para que se concluya, para que se levante acta de este evento. En estas conversaciones se arribaron a las siguientes conclusiones. El gobierno cubano pondría en libertad a 3.000 sancionados a prisión por delitos contra la seguridad del Estado cubano. Autorizaría la salida del país junto a sus familiares más cercanos de los sancionados por delitos contra la seguridad del Estado que ya habían cumplido sus sanciones. Autorizaría la salida permanente hacia los Estados Unidos u otras naciones por razones humanitarias justificadas de aquellas personas que tenían un vínculo familiar directo con ciudadanos o personas de origen cubano residente en dichos países. Y permitiría, a partir del 1 de enero de 1979, las visitas a la isla de cubanos residentes en el exterior. Por su parte, los representantes de la comunidad cubana en el exterior realizarían las gestiones necesarias con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para conseguir las visas de entrada a ese país para los reclusos y sus familiares, así como para los actuales reclusos y familiares que desearían hacerlo. Asimismo, solicitaron la creación de un instituto del Estado cubano para atender las cuestiones de la comunidad en el exterior, el derecho a la repatriación, la posibilidad de conceder becas de estudios a jóvenes cubanos y la posibilidad de celebrar intercambios académicos y culturales. Nos reuniremos con los representativos de la comunidad de México. Si Estados Unidos resuelve su parte, entonces nos reuniremos todos otra vez para formalizar este acuerdo. Si no resuelve, nos reuniremos para ver qué medidas tomamos, pero estamos dispuestos a seguir adelante y buscar soluciones. El 8 de diciembre se celebró el segundo momento del diálogo y en esta ocasión la cifra de integrantes de la comunidad cubana llegó a 140. Miembros del comité de los 75 que habían participado en el primer diálogo dieron cuenta de las gestiones realizadas con la administración Carter y criticaron las medidas dilatorias del Departamento de Justicia en recibir a prisioneros puestos en libertad. Ya el gobierno de Estados Unidos dio una respuesta en relación a los presos, a los que están presos todavía, a los que ahora están presos. Dio una respuesta positiva. Dio que sí, que está dispuesto a recibir a los que deseen marcharse para Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no ha dado, sin embargo, una respuesta en relación con los ex-reclusos. Y yo pienso que el gobierno de Estados Unidos tiene tanta responsabilidad con los ex-reclusos como con los que actualmente guardan prisión. Ahora nosotros decimos que Estados Unidos los arrastró a la contrarrevolución. Estados Unidos tiene obligaciones morales con esos ex-reclusos. Los hombres que guardaron prisión, algunos de ellos muchos años. ¿Por que Estados Unidos ahora es reticente? ¿Porque Estados Unidos dificulta el viaje de esas personas a Estados Unidos? Eso es lo que no entendemos y ese es el problema que no está resuelto. Y nosotros, a pesar de los obstáculos que pone el gobierno de Estados Unidos, persistimos en nuestra disposición de autorizar la salida de los que quieran marchar a Estados Unidos o a otro país, de los ex-reclusos. Porque, en general, antes se pensaba que un día vendría una invasión de Estados Unidos, que un día se produciría un tremendo ataque al país y serían puestos en libertad. Pero está demostrado que los que, primero, todos los que están en libertad, no fue el poderío de Estados Unidos el que los puso en libertad. Fue la revolución y no el gobierno de Estados Unidos. Y con los que quedaban en prisión, la mayor parte van a salir, no gracias al poderío de Estados Unidos, sino gracias a este diálogo, gracias a estos intercambios constructivos, positivos, que hemos tenido con los representativos de la comunidad cubana en el exterior. A sabiendas de que este diálogo no iba a ser del todo comprendido al interno de la sociedad cubana, el comandante en jefe reconoció que el gobierno había necesitado una dosis alta de valentía moral, donde se ponía a prueba la convicción y la solidez de nuestro pueblo, que llevaba 20 años enfrentando las agresiones generadas por la contrarrevolución miamense. La ciencia de la revolución era convertir a los enemigos en amigos, y este diálogo era parte de esa política. Así tenía que explicárselo al pueblo y lograr que lo entendiera. De lo contrario, era un fracaso. El diálogo del 78 fue el punto de partida del acercamiento sistemático e ininterrumpido que ha mantenido el gobierno cubano con la comunidad cubana en el exterior. La convocatoria de la primera Conferencia de Nación y Migración en 1994, que después tuvo otras dos ediciones en 1995 y 2004, es un reconocimiento al pluralismo político de la comunidad y la existencia de posturas de respeto a la soberanía nacional y justicia social de la revolución. Al materializar estos encuentros, el gobierno cubano ratifica su voluntad de tomar en cuenta la situación, las aspiraciones e intereses legítimos de la mayoría de la emigración. El diálogo del 78 puede considerarse un hecho irrepetible, por haber sido gestado y conducido por el gran estratega de la revolución cubana, en un escenario donde el diálogo era un reto que parecía inalcanzable. Sus resultados situaron a la emigración cubana en los Estados Unidos como un factor a favor del cambio de la política norteamericana hacia Cuba. Para concluir el diálogo, Fidel enfatizó a los participantes, no se desalienten por la mala fe de alguien, no se desalienten jamás por las campañas, las intrigas, las mentiras y los insultos. Sosténganse en la convicción de que han hecho algo absolutamente correcto, lo más correcto que puede hacerse. Y estoy seguro de que tanto ustedes como nosotros nos sentiremos siempre satisfechos de este esfuerzo que en común hemos realizado. Gracias por ver el video.